Hola gente de la red, hoy vamos a formatear un teléfono de la marca ZT Este proceso o método sirve para darle mantenimiento a tu teléfono al sistema de Android Una aclaración importante, si tú ya lo formateaste y solamente estás buscando métodos para quitarle la cuenta de Google házmelo saber en los comentarios y con gusto te comparto métodos para que quites el FRP, la cuenta de Google a tu teléfono Este proceso que vamos a hacer es borrar tus datos, tus contactos, tus fotos, todo El teléfono va a quedar borrado de fábrica, reiniciado de fábrica, va a quedar como nuevo A la vez permite corregir fallas o errores en tu teléfono Después de hacer este proceso es necesario que conozcas tu correo que le vinculaste, tu cuenta de Google Estando el teléfono completamente apagado vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar Cuando encienda soltamos solamente botón de encendido Soltamos el botón, nos aparece este menú, menú de recovery o recuperación Con botón de bajar volumen nos vamos a la opción wipe data factory reset y presionamos botón de encendido Nos vamos a la segunda opción y presionamos botón de encendido Y comenzará el formato o reseteo del teléfono Listo gente, ha terminado Para salir de aquí presiona botón de encendido Yo en mi caso lo voy a apagar para seguirte explicando el proceso Tu teléfono se te apaga, vuelve a iniciar y puede demorarte hasta 10 minutos en arrancar Eso es normal gente ya que el sistema de Android se está descomprimiendo Ya cuando inicie se mostrará la configuración Te conectas a internet y le vas a poner tu correo, tu cuenta de Google a la que le vinculaste Si lo olvidaste es tu teléfono ha quedado bloqueado Yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google Si los ocupas pídemelos en los comentarios Con gusto se te comparten y vía WhatsApp Bueno gente, nos vemos Ánimo, no olvides apoyar al canal